¡Vamos a cantar! ¡Me agraña mandando a todos los ojos! ¡Y ya me estoy volviendo! Son tantos momentos que mi mente no olvida ¡informa! Si ha créido te quiero para amarte una eternidad Hasta aquí siempre respondes que eso gritará Siento que me muero, ya no puedo más Y si me niegas eso creo que el miedo no resistirá Se lo daré a la vida, que eso es la verdad Por tu amor a mí no hay nadie que me brinda lo que tú me das Ay amor, tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti Ay amor, no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Vamos para él Y yo te brindo mi amor sincero Y yo te brindo mi amor sincero